De acuerdo al último informe de USCIS, aquellas personas que hayan tenido algún contacto con la marihuana podrían verse perjudicadas al momento de solicitar la ciudadanía americana. La agencia estatal aclara que las violaciones a la Ley Federal de Sustancias Controladas, incluidas las que involucran a la marihuana, son un obstáculo para establecer un buen carácter moral para otorgar la naturalización a un inmigrante con green card o residencia permanente. El comunicado de USCIS explica que el contacto con la marihuana, incluso cuando esa conducta no sea un delito según la ley estatal de donde reside el inmigrante, será un obstáculo para la ciudadanía.